¡Suscríbete al canal! Porque no sé si acordaréis, y si no os lo digo ahora Que a mi padre le gusta en concreto un ambientador de Mercadona para el coche Porque al coche nuevo que tenemos le va bien Ese olor, esa... ¡Hola Pixel! Ese olor dura bien, aguanta bien el coche Así que bien, con ese Irónicamente en mi Megane ese no va Y bien empiezo con el Mercadona Hemos cogido este queso tierno de vaca de la marca Entre Pinares Que sabéis que nos gusta mucho Estaba a 4,50 en mi Mercadona Y esto me sirve desde para rallar Bocatas Ponerlo en aceite Rallado como base de... como la parte de encima de las pizzas Este está muy bueno, o sea, muy muy bueno Y a 4,50 es un kilo Y está muy bien Si lo veis en vuestro Mercadona os han ido a probarlo Está muy bueno El dicho ambientador es este de aire limpio Que vale 1,95 creo Si no es 1,95 es 1,99 Pero ya está, ¿vale? Le gusta Y... bien va Sé que tiene que haber... Aquí está Levadura 34 céntimos De Mercadona Canaris quiere hacer masa de pizza para esta noche Quiere hacer pizza Así que hemos comprado Esto es de mi padre He hecha cutería Como he ido yo a comprar directamente me he encargado Ay, me ha puesto la puntita Que bien, que mona Un cuarto de salchichón de Rolfo Un cuarto de chorizo revilla Y creo que son 100 gramos De mortadela de sandalmite Tengo este, sí que tengo el tieta aquí 100 gramos 150 De mortadela El companaje este ha costado 5,25 Y que en sí ya se está arreglando Lo bueno es que en estos sitios es uno de los pocos que las bolsas solo las regalan Así que yo las cojo y luego las reutilizo, por supuesto Vale Este creo que es nuestro companaje Esta vez me hemos cogido el mismo pack Hemos cogido uno más barato Ah Me sale nata de cocinar Porque voy a hacer red carbonara Creo que me ha costado un 94 Céntimos Noventa Sí, noventa y cuatro Porque iba a coger la grande Que valía uno ochenta y pico Y me he dado cuenta que había uno pequeñito Y no lo Por eso no he cogido lo grande Es de Oldenburger Es la más barata que había Como lo necesito para hacer la comida Que voy a hacer red carbonara Pues Me ha toco cogerla Bien Seguimos Está poniendo ganéis en la vacía Si escucháis como un plato Vale Vale Por cierto si me veis cara de cansada Sí Bien Con el pack esto me venía de regalo Un fuet Parece ser que es de pavo Un genio Y sale por aquí Un trozo de queso Siempre pido la cuña Eres un guloso Un trozo de queso Este es semicurado Creo que ponía de portillo Está bueno O sea Digo yo que está bueno Y me viene un cuarto de cada cosa Un cuarto De salchichón Es más barato Vale Un cuarto de chorizo Un cuarto de pechuga de pollo Que Mónica me la ha puesto Por Dios Que bien me la ha puesto la chica Un cuarto de jamón serrano Y un cuarto De jamón york Es que como acabo empecé a ver Más Se va a poner A pedir Y no quiero que pida Vale Otra bolsa Que ya Este pack entero Con el fuet y todo Ha costado 9,99 O sea 10 euros en embutido Al hacer bocadillos Y de hecho Vamos a hacer la pizza También con esto Es necesario Más cositas La bolsa pesa A ver Intento No romper las bolsas Porque luego pueden ser Otra cosa Como no hay nada Que suelte líquido Ni nada Pues Si la puedo reutilizar Para algo Mejor que mejor Ahora Pillo el nudo Ya está Bien Ah no Esta no creo que la reutilice Porque es la de la carne He cogido un pack de carne Que estaba A 7,99 Porque mañana Vamos a hacer Paella de pollo He cogido Un kilo De muslo y contramuslo Y un kilo De pechugas Me entraban Tres muslos y contramuslos Me ha cogido Los tres muslitos Aunque le he querido Me quitaré la piel Pero no pasa nada Aunque me la haya quitado Aquí Me basta Y me ha troceado El contramuslo Me ha troceado El contramuslo Para poder poner La paella Y también Ha cogido Un kilo De pechuga Que me ha Fileteado Que eran Tres pechugas Más o menos Se sabe eso Tres pechugas Y tres Muslos y contramuslos Ocho de unos Vale Bolas de mozzarella Para hacer la pizza Uno con cero ocho No las he probado Ya os diré Que están acabados Hemos cogido dos Café Del De Lord De expreso Porque ahora mi padre Está viniendo aquí Y para tener así un café Un poco más Porque mi padre Con el café Es un poco Sibarita Dos con Setenta O dos con Setenta y cinco Es el de intensidad Más alta El Onix Y a ver que tal Por uno con Setenta y nueve Creo que ha sido Hemos cogido Este premium Bicafe Compatible con El Anexpresso Intensidad doce Porque estamos gastando Más ahora El Anexpresso Porque creo que nos sale Un poco más barato Y el café de Lidl Está prácticamente Terminado Así que estamos Probando más Por uno con Y el café de Lidl Por uno con ochenta y tres Atún en aceite De girasol Por un euro No sé si que me acuerdo He cogido esto Que son Ay Dios Barquillos rellenos De chocolate Los voy a dejar aquí a mano Porque son para el postre De esta noche Como San Valentín Que de martes Para acelerarlos Un poquito más especial Por eso la pizza casera Y por eso tal Tomate frito Marca zalea Vamos a probarlo Era medio kilo Costaba sesenta Sesenta y ocho céntimos No llegaba a setenta Vale Es medio kilo Estaba el de Apis En cartón Que valía más barato Pero en comparación Cantidad Tal Ese estaba mejor de precio Bueno vamos Como que el que me mandó Efe Nada Que por cierto Me quedó un pelín Efe de tu queso El de chili De a poquitos Pero está buenísimo Pero de a poquitos Porque pica lo más grande Pero está riquísimo Se me hace la boca A lo que hago Solo de pensarlo Pero me pica Eso también Bien Más cositas La compra Han sido Cuarenta y un euros Aunque no ha sido poco También es verdad Que lo de mi padre Han sido cinco euros Ya Vale Y ahora viene La del chiste Esta si que tengo que romperla Vale No tengo el ticket aquí De la verdura Os lo puedo decir Tomates Era raf maduro Y estaba a un euro El kilo Los tomates Han sido un euro Con diecinueve Plátanos Uh Creía que había un nudo Pero no No hay nudo Veis que estaban sueltos Porque es que A ver Estaban Sueltos A un euro Y en rama A dos euros Ya os digo Y que más me da A mi que estén sueltos Los compré La semana pasada No creo O si No me acuerdo Cuando compré Los platanos Estaban buenísimos Así que he comprado Bueno Os enseño las patatas Y os enseño Todos los platanos Que hemos comprado Patata La patata Costado Patata de villena Un kilo Trescientos cuarenta gramos A cincuenta centimos El kilo Sesenta y siete centimos Las patatas Y los platanos Porque no ha sido Solo esa bolsa Estaban a un euro El kilo Creo que esta es La bolsa Más pequeña Que trae Quil y medio Un euro Cuarenta y nueve Y plátano suelto La más grande Son dos kilos Uno noventa y seis O sea Son unos Menos de tres euros Con cincuenta Tres kilos y medio De plátanos Vamos a tener Plátano Para toda la semana Que es la idea Por otro lado Vale Es la idea Y es que además Compré el otro día De compro canaris Del Lidl Y estaban muy verdes Estos están para comer O sea Para comer Y que aguanten un poco ¿Vale? Es que los del Lidl Estaban verdes 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 Así que si me puedo ahorrar Un poquito de dinero Comprándolos sueltos Pues lo voy a hacer Porque me lo vengan A ramabónicos Si tengo la opción De que sea igual de bueno Y gastarme menos dinero Pues lo voy a hacer Así que nada Esta ha sido la compra Semanal He comprado poco Porque en principio Mi madre me ha dicho Que le vacíe la despensa Porque Ella no lo va a gastar pronto Y no quiere que se le haga nada malo Así que me ha pedido Que le vacíe la despensa Y que me lo vaya trayendo aquí Para ir gastando Y también por otro lado Si ahorramos un poquito de dinero Y nada Esto es todo No me he tirado nada de casa De mi madre Porque se me han olvidado las llaves Hemos pasado por la puerta Y he dicho Se me han olvidado las llaves Así que Hemos tirado recto Bueno Hemos tirado recto al mercado ¿Vale? Esa es toda mi compra semanal En principio Tienen que venir varias cosas De casa de mi madre Bastantes Como leche Como ¿Qué más tiene que venir de casa? Carne que hay congelada Pescado que hay congelado Verdura no Porque verdura La verdad Después de un mes La pobre mujer en el hospital Lo voy a tener que tirar Todo Tengo que hacerlo mañana Hacer limpieza Yo hacerlo hoy Pero se nos ha ido el santo al cielo Se me han olvidado las llaves Y ya ha pasado lo que ha pasado Así que tengo que hacer limpieza En su nevera Y en su despensa Para lo que pueda caducar Traerlo para acá Y gastarlo Por eso no he comprado Más cosas Tampoco Creo que haya comprado Poco de otras maneras Así que nada Un besazo enorme Y nos vemos como siempre En el siguiente vídeo Chao Cuidaos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!